Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno de una película animada precisamente llamada 101 Dálmatas como sabemos este es el auto de la villana Cruella Deville, la villana principal de esa película animada de la famosa y clásica productora Disney y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a el Cruella Deville versión Hot Wheels o en otras palabras el Panther Deville bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto clásico tal cual les dije, este es un Cruella Deville pero en la vida real este auto se llama Panther Deville bueno, como sabemos el Panther Deville fue un automóvil de lujo que se fabricó, que lo fabricó una extinta compañía automotriz británica llamada Panther como sabemos este auto se fabricó entre los años 1974 y 1985 se fabricaron un total de 60 ejemplares, por ejemplo, se fabricaron 11 como autos descapotables o convertibles como quieran decirle se fabricaron 46 como modelos sedán y el último se fabricó como una limusina como sabemos esa limusina pertenecía o pertenece, no estoy seguro, pertenecía a un príncipe de Malasia como sabemos este auto posee dos motores originarios de la marca Jaguar un XK6 y un V12 de 4,2 y 5,3 litros respectivamente también la caja de cambios también es originaria de las cajas de cambios también eran originarias de Jaguar y bueno, por ejemplo, este auto también se creó otros clientes prestigiosos que ha tenido este auto fueron por ejemplo el músico británico Elton John o tal vez el fallecido actor Oliver Reed y bueno bueno, esa es un poco de la historia de este automóvil pero este automóvil también apareció en las películas Life Action de 101 Dálmatas como 101 Dálmatas y 102 Dálmatas también creadas por la compañía Disney y que se estrenaron en 1996 y 2000 respectivamente y bueno, como yo ya les dije anteriormente este auto es, la propietaria de este auto es precisamente la villana principal que es Cruella Deville y por eso este auto se llama así y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que bueno los colores dominantes de su carrocería son el negro y el rojo bueno, podemos ver que bueno, es un rojo es una combinación bien elegante de rojo y negro y bueno, podemos ver que bueno, ahí podemos ver que ahí están los las tomas de aire del capó y bueno, podemos ver que ahí podemos ver detalles de la parte frontal como por ejemplo el parachoque los faros, la parrilla bueno, ahí podemos ver un objeto decorativo en color dorado aunque no se nota muy bien que es dorado más bien es como dorado y rojo si no me equivoco bueno, ahí podemos ver que tiene otro objeto decorativo debajo, o sea, detrás de la cabina del conductor podemos ver ahí, esta es la caja donde se guarda la rueda de refacción o neumático repuesto rueda de repuesto, rueda de refacción, como quieran decirle y bueno, ahí podemos ver podemos ver que la ventana trasera es totalmente ovalada y bueno, podemos ver que no tiene ventanas en los laterales podemos ver que hacia adentro se puede ver el tablero el manubrio, volante o timón como quieran decirle y los asientos del conductor y el pasajero tiene grabadas las puertas ahí también tiene grabadas y pintadas las manillas de las mismas y bueno muy, muy bonito y podemos ver que las llantas son cromadas en plata son cromadas en plata aunque no concuerdan muy bien con el modelo real muy, muy bonito este auto y bueno, las ruedas de este vehículo se deslizan sin ningún problema se deslizan muy bien y bueno bueno, para recomendar este modelo se lo recomiendo 100% a los fanáticos de la película 101 Dálmatas a los fanáticos de las producciones de Disney y bueno yo no soy yo yo de Disney hay algunas cosas que me gustan a mí no me gustan todas algunas son buenas otras son malas y bueno y bueno y por supuesto a los fanáticos de los autos de lujo a escala y a los fanáticos de Hot Wheels y bueno yo este auto no lo compré pero me lo regalaron para la última navidad lo traje desde Quintero donde me lo regaló donde me lo regaló un amigo de mi familia materna que vive allá y bueno y me ha encantado mucho el autito y y aunque no lo quería al principio me conformé igual y bueno este fue mi video review y con esto cierro este video y con y recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse si lo han hecho recuerden compartir y activar las notificaciones de de mi canal y bueno y y también recuerden compartir todos mis videos reviews y ahora sí con esto me despido adiós camifuera chao chao